Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio Fuerza de Dios. Nuestra visión. En el año 2025, la diócesis de Sonzón Río Negro será una iglesia renovada y desde la vivencia de la fe logrará impulsar itinerarios de evangelización que conduzcan a la conformación de pequeñas comunidades, dando como fruto una iglesia dinámica, con esperanza contagiosa y corazón misericordioso, que aporte a la promoción integral del ser humano por caminos de paz y reconciliación. Gracias por ver el video.